¡Hey Kofi! Antes de continuar con el super gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau. ¡SGT-44! Que pues bueno, ya está totalmente, entre comillas, está totalmente modificada, se las voy a mostrar en este momento. Vamos a ir aquí a lo que es nuestra compañía, le vamos a dar aquí donde es el asalto, que es donde está precisamente. Aquí está, STG-44, vamos a darle aquí en customización y pues bueno chicos, ahí está el arma como tal. Bueno, obviamente aquí ya me quitó otra vez, ya me quitó otra vez la mira, ya me quitó otra vez la mira, le vamos a dejar esta mira, ¿vale? Y pues bueno, ok, creo que todavía, creo que esa mira todavía no la tengo en Urban, creo que no tengo esa mira en Urban, déjenme ver, wey. Eh, no, no la tenemos en Urban, pero bueno, ahí está seleccionada. Y pues bueno señores, ahí está, ahí está, y bueno, de hecho también, bueno, es que de hecho le había puesto yo esta culata, pero después me habían dado precisamente la Urban Tactical. Y decidí ponerle precisamente esa Urban Tactical y como pueden ver chicos, ahí está modificada lo que es esta arma, digamos, estéticamente, ¿ok? Recuerden chicos que todo lo que ustedes le pongan tanto a lo que es el cargador, la culata, lo que es el grip, en este caso, bueno, la agarradera, vaya, este, lo que es el cañón y todo lo que ustedes le agreguen estéticamente, eso no va a perjudicar absolutamente nada a lo que es el arma. Lo que va a perjudicar es esta parte de aquí que tenemos que son los upgrades, ¿vale? En los upgrades también ya lo tengo también todo modificado, como pueden ver ahí tenemos lo que es puntería, que no se mueva tanto lo que es, este, bueno, en este caso más rápido lo que son el disparo. Vale, tenemos lo que es más precisión y, pues bueno, obviamente lo que es reducir el recoil. Entonces, bueno, esto ya lo vas a ir bloqueando conforme vas avanzando, ya sea bien lo que es el arma, conforme vayas jugando con lo que es el arma, vas a ir desbloqueando estas partecitas de aquí, pero las tienes que ir comprando ya sea bien con los créditos que te va dando lo que es el juego, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí ya está totalmente modificada, vamos a ver qué tal funciona señores, vamos a ver qué tal funciona lo que es el arma, ya que hay que recordar que esta arma tenía un recoil no muy alto, pero, pues bueno, si tú le ponías una mira ya sea bien tipo óptica, pues bueno, obviamente así como que tenía más retroceso y todo este rollo. Entonces, esperemos que ya con todas estas modificaciones que le estamos haciendo, pues bueno, tenga menos lo que es el recoil con ese tipo de mira que estamos viendo precisamente, ¿vale? Con la mira que estamos viendo ahí. Muy bien, así de que vamos a probar lo que es el arma, chicos, y bueno, vamos a ver qué tanto están las modificaciones, qué tal están las modificaciones y sobre eso, bueno, ya sabrán ustedes si lo modifican o no lo modifican, ¿ok? Vamos a ver y vamos a probar lo que es esta arma, señores. Pues bueno, chicos, ya estamos dentro de lo que es la parte... ¡Ay, demonios! Ya estamos dentro de lo que es la parte duca, señores, estamos en el mundo conquista, en este mapa, que bueno, ha sido de mis mapas favoritos, que es el mapa de Rotterdam. Y pues bueno, vamos a ver qué tal lo que es el arma, pero lo vamos a tener que ver después de que me maten. Lo vamos a tener que ver después de que me maten porque, pues bueno, obviamente se me ha olvidado cambiar la estúpida arma y esto ya sea bien con lo que es el especialista de médico. Así de que, pues bueno, venga, vamos perdiendo, como siempre me toca cada vez que entro en una nueva partida. Siempre me toca ir perdiendo, la verdad es que no lo sé por qué, pero espero que al final... Espero que al final podamos remontar lo que es la parte duca, podamos remontar lo que es la partida. Así de que, bueno, ya saben que este gameplay va a durar bastante, pero creo que va a valer la pena, señores. Creo que va a valer lo que es la pena este nuevo... Más bien, lo que va a valer la pena esta partidita. Así de que vamos acá de este lado, vamos a tratar de capturar lo que es el objetivo de... Vale, ya reforzaron aquí. Perfecto, tengo aquí un compadre, muy bien. Y, ok, hay gente. Ok, vale, perfecto. ¡Oh, oh, 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 oh! Parece que ya me han matado. Y la verdad es que no me importa, hermano, porque la verdad quería cambiar de arma, sinceramente. Ok, vale, vamos a ver, vamos a ver si podemos sacar lo que es la bomba B1. Ah, vamos a ver si podemos sacar lo que es la bomba B1. Ahorita vamos a intentar quitarle lo que es el líder a este carnal. Vamos a intentar quitarle lo que es el líder a este carnal. Vamos a ponerle lo que es en la modalidad, o bueno, más bien lo que es el agente especial de asalto. Vale, le damos aquí. Y vamos a solicitar lo que es una orden para ver si, para ver si de alguna manera, porque veo que el tipo... Mira, aquí está. Ok, vale, 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 vale. Pues bueno, la verdad... ¡Ay, wey! La verdad, bueno, sinceramente... ¡Santo Dios! ¿De dónde fue? ¿De dónde fue el disparo? No lo puedo creer. Bueno, la verdad es que, bueno, aparentemente no sé qué está pasando. Pero, pues bueno, se supone que debería de tener menos recoil lo que es el arma. La verdad, debería de tener menos recoil lo que es el arma, cosa que no estoy viendo en este preciso momento. ¿Vale? Y no creo que el tipo este del Yotul, no creo que este tipo de Yotul me deje... No creo que este tipo de Yotul me deje, ya sea bien lo que es el... ¿Cómo se llama? No creo que me deje lo que es el liderazgo del escuadrón. Así es de que yo creo que nos tenemos que joder. Vale, vamos a reaparecer, ya sea bien, en lo que es en Delta, que ya está capturado. Y, pues bueno, la verdad es que... Pues bueno, la verdad es que, sinceramente, a corta distancia, el arma me parece muy buena. ¿Vale? El arma, sinceramente, a corta distancia me parece muy buena. Que, por cierto, dejenme ir de una vez por unas benditas. Porque luego me hacen falta, cuando me andan masacrando, me hacen falta lo que son unas benditas. ¿Vale? Esta arma, señores, esta arma, pues bueno, básicamente es con la que todo el mundo empezó... Empezamos. Acabo de escuchar a alguien por aquí. ¿Ok? Bueno, parece que no. Vale, voy a tratar de recuperar, ya sabía bien lo que es Sam. Parece que el tipo no da la orden. Vamos a volver a solicitar lo que es una orden. No sé si le... ¡Nani, nani! ¡Nani, que nos disparan! Ok, ok, cuidado, cuidado. Ok, ya lo mataron. Vale, ya lo mataron. Perfecto, avanzamos. Parece que el tipo este no sabe si le estoy pidiendo una orden. Y es que la verdad, a mi las veces que me han pedido la orden para quitarme precisamente lo del liderazgo del squad. Precisamente lo del liderazgo del squad. La verdad es que el arma, sinceramente, no... Bueno, por lo menos yo siento que esta modificación no es la óptima para que se le quite ya sea bien lo que es el recoil. La verdad, yo creo que hay que modificarle otras cositas, pero no sé si se pueda, sinceramente. No sé si se pueda, pero vamos a modificar lo que es la mira. Mira, porque creo que no funcionó, precisamente, creo que no funcionó. Ya ustedes me dirán, ya ustedes me dirán qué podemos hacerle, pero creo que no... Ay, güey. Creo que no funcionó esa mira, la cual, bueno, le voy a dejar esta, precisamente, porque la otra está muy oscura, no sé. La verdad es que la otra mira está muy oscura, y luego cuando quieres apuntar a veces los soldados de por sí el mapa... De por sí lo que es el mapa o el juego como tal, hay zonas donde son demasiado oscuras. Hay zonas del mapa donde son demasiado oscuras. Ok, perfecto. Perfecto, señores, ya tenemos el liderazgo de la squad. Hay que estar mandando órdenes, hay que estar mandando órdenes para que no nos lo quiten. Y también hay que estar mandando órdenes para poder juntar lo que son lo de la bomba B1. ¿Vale? Y me atoran por atrás, señores. Y me atoran por atrás, no lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, no lo puedo creer, güey. Y me atoran por la parte de atrás, güey. Entonces, pues, bueno, básicamente, creo que hay que modificarle lo que es el recoil. Hay que modificar lo que es el recoil. Bueno, la verdad, espero que ya en el juego... En el juego ya... ¿Cómo se llama? En el juego completo podamos hacer modificaciones. Porque yo, bueno, por lo menos yo hasta el momento... Ay, pendejo, le puse círculo en vez de reaparecer con el compa, güey. Bueno, en fin. Ahí estamos. Vale, perfecto. Entonces, pues bueno, siento yo que podemos mejorar... Bueno, espero que ya cuando salga el juego completo podamos mejorar todo eso. Quitarle unas cositas para ponerle otras. Vale, ponerle unas cositas para... Quitarle unas cositas para ponerle otras y mejorar lo que es el arma. Esa ayuda... Se escuchan los gritos del compilla ese. Acabo de ver un carnal por acá de este lado, que lo acabo de ver. Vale, muerto. Ahí lo acabo de ver a este carnal. Ok, ya lo fueron a matar. Vale, perfecto. Ya lo mató ahí el compi. Excelente, vamos a capturar Delta. Espero que no me llegue en ningún tanque. Espero que no me llegue en ningún tanque, porque si me llega un tanque, ya fui, señores. Si me llega un pinche fucking tanque, ya fui, eh. Vale, vale, vale. Ya hay gente aquí. Vale, muerto. Vale, muerto, muerto, muerto. Ay, me dio... Me dio justamente en la mema, señores. Me ha dado justamente en la mema, carnal. Ven a revivirme, hermano. No, eres médico, hermano. Hermano, eres médico. Ey, no mames, no mames. O sea, ve, el compa, no mames. Es que, es que, es que de verdad, no lo puedo creer, güey. De verdad, no lo puedo creer, güey. No lo veían. Ok, vamos a respawnear, güey, porque bueno, no creo que nos deje respawnear con ese carnal. Nos están quitando A. Vale. Nos están quitando Alpha. Vale, 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 vale. Hay mucha banda aquí. Hay mucha banda, hay mucha banda. Cuidado, cuidado que me disparan. Bueno, bueno, bueno. No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie aquí cerca. No, güey. No hay nadie. Ok, ahí está el carnal. A ver, carnal. No, ahí está el carnal. Ok. Este es... No, creo que es un asalto. Y no me pueden revivir. Vale, perfecto. Vale, hay que solic... Otra vez, güey. Vale, hay que respawnear desde acá arriba, güey. ¿Por qué no se puede? Vale, perfecto. Y vamos a solicitar la orden. Vamos a solicitar la orden. ¿Qué es? Ay, güey. Vamos aquí. Güey, es que... Ahí está. No, güey. Sí estaba bien, güey. Es que, güey, mira. Es que es demasiado... Yo siempre he dicho que es demasiado complicado el mandar las órdenes, ya sea bien a las maneras que están pegadas al lado izquierdo o pegadas al lado derecho, obviamente aquí en el menú. Obviamente aquí en el menú. Creo que tengo unos a mi izquierda también. Creo que tengo unos güeyes a mi izquierda, maldita sea. No lo sé. Vale, yo te aviento esa. Ja, 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 ja. Ya no tengo bala. Vale, vale. O sea, no sé si... No sé si el compa me está dando la vuelta o qué chingados, güey. Vale, vale, que no veo nada. Vale, ya tenemos la munición. Hay que ir, ya se viene a la parte de ahí arriba. Vale, ya capturamos A. Perfecto. ¡Wow! ¡No puede ser! No puede ser, señores. No puede ser. La verdad no me la esperaba. La verdad es que no me la esperaba, güey. Un médico, carnales. Un médico, carnales. Güey. Un pichy médico, güey. No mames, güey. Dígale a mi mamá que la amo. Vale, no hay pedo. Ok, vamos a respawner otra vez desde acá arriba porque nos están quitando A. Otra vez nos están quitando A, señores. Vale, espero que aguanten ahí los compis. Bien todos. Ahí acaban de aguantar lo que son los compis. Vale, perfecto. Vamos a enseñar que necesitamos defender el objetivo de A. Vamos a empezar por acá, de este lado, para poderles llegar por la espalda. Que me muero. Vamos a llegarles por acá, güey. A ver si les podemos llegar por la espalda. Mira, acabo de ver a un carnal aquí que se acaba de dar la... Así es que... Vale, muerto. No sé si haya otro carnal. Creo que sí tiene que haber otro aquí, güey. Ok. No sé si esté arriba o esté abajo. Vamos a echar un vistazo. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Este pinche idiota del tanque me está disparando. Pues bueno, la verdad es que quién sabe dónde puede estar este carnal. Puede que esté hasta esta zona. La verdad es que no lo sabemos. Pero bueno. Venga, vamos por acá, de este lado. Y... Bueno, la verdad es que está alto. Me voy a hacer mucho daño y no tiene caso. Creo que por aquí había unas escaleras, ¿no? Creo que por aquí había unas escaleras y más... ¿Eh? ¡Nani, nani! ¡Pues ahí te va a cachar la perro! ¡No, mira! ¡Y sí le cayó, güey! ¡Sí le cayó al puñetas, güey! ¡Sí le cayó al puños, güey! ¡Y se alcanzó a salir, güey! ¡No puede ser! ¡Tenemos al tanque! ¡Venía con sus novias! ¡Venía con sus novias, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tenemos este carnal que está en A también! ¡Vale! ¡Nos están quitando A, señores! ¡Nos están quitando A! ¡Hay que regresar! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Respawneamos aquí con este carnal, güey! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, debe de haber! ¡No sé si alguien haya por aquí, güey! ¡No sé dónde está el pinche tanque! Creo que está de mi lado izquierdo ¡Lo acabo de escuchar de mi lado izquierdo! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No mames! ¡Carnal, ayúdame, güey! ¡Carnal, ayúdame, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡Je, je, je! ¡A huevo, chinga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A huevo, chinga! ¡Pinche escuadra cama malona, güey! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Pensé que era de mi equipo! ¡Maldita sea, güey! ¡Pensé que era de mi equipo! ¡Vale, ni pedo! Pues hay que desangrarnos ¡Hay que desangrarnos, señores! ¡Hay que desangrarnos! ¡Vale, vale! Vamos a reaparecer otra vez por aquí Parece... Tenemos que recuperar A Porque es donde más suelen campear Exactamente Es donde más suele campear la banda Así es de que tenemos que recuperar A La verdad dudo mucho que pueda sacar la bomba B1 Sinceramente, dudo mucho que pueda sacar Dudo mucho que pueda sacar la bomba B1 Pues no La verdad es que parece que no... No ha influen... O sea, es que... La verdad es que parece que no hay mucha influencia O a lo mejor escogí mal, güey O a lo mejor escogí mal Y se mueve bastante A lo mejor escogí mal, güey Y hace que se mueva todavía mucho peor el arma Porque sinceramente no debería de tener ni siquiera ningún tipo de movimiento No debería de tener ningún tipo de recoil La verdad No debería de tener ningún tipo de recoil el arma Vale, vamos por acá de este lado Cuidado Yo sinceramente hay algo que no entiendo Hay algo que no entiendo, güey Porque si te ponen para deslizarte Presionas para deslizar Y va haciendo... Y se va agachando, güey O sea, va haciendo t-back prácticamente, güey O sea, es que realmente no entiendo eso, güey O sea, le aprietas para agacharte Bueno, para deslizarte Y lo vas poniendo Y lo vas haciendo Y a veces no te... A veces no sale O sea, nada más es así como que sale cuando quiere A veces no hay necesidad Por ejemplo, a veces no hay necesidad A veces no hay necesidad De apretar dos veces el joystick Nada más que le aprietas una vez Se desliza Pero hay veces que no sale Vale, 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 vale ¡Maldita sea! Compa Estás ahí, güey Estás ahí, güey ¿Por qué eres tan tonto? No lo puedo creer, güey No, carnal No, no eres de mi equipo, ¿verdad? Sí, me imagino que no eres de mi equipo, güey Es que de verdad no lo puedo creer, güey De verdad que no lo puedo creer, güey No, no, no Yo no quiero parecer en esa madre, güey De verdad que no lo puedo creer, güey O sea, la gente está ahí, güey Y aún así, o sea Es que de verdad parecen tontos, güey En serio Vale, vale, vale Hay que agarrar, güey Porque ahí hay un tanque Ahí hay un tanque Y hay que darle en su madre Vale Ahí, güey Damos la orden acá, güey Obviamente todavía hay gente en A Y están allá arriba Los malditos camperos Entonces Pues bueno Vamos a entrar por acá de este lado Porque como están subiendo por el otro lado Están así como que al pendiente De quién sube y ese pedo Y no se muere, güey Eh, alguien me puede ayudar, güey Alguien que sea médico No, nadie No, nadie Ok, perfecto Nadie me quiso ayudar Muy bien Ay, estoy frío Estoy frío, señores Estoy frío El ese, güey Del Iowa Va 21-2, güey No lo puedo creer, güey No mames, eh O sea, de verdad No mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames Es que de verdad Que no lo puedo creer, güey De verdad Que no lo puedo creer Qué pedo con mi equipo, señores Qué pedo con mi equipo, güey No mames, güey Esta partida No me está gustando Absolutamente Nada No, yo creo que Ok, van a capturar B Eso está excelente, güey Vale, vamos Nosotros seguimos en A Nosotros seguimos en A, señores Nosotros seguimos en A El tanque Creo que hay un tanque Vale, necesito más munición Primeramente Vale Hay que tener cuidado ¿What the fuck? Bueno, pues mis compis Están allá Capturando B Eso está genial, güey Así que, pues bueno Ahí está Perfecto Ahí están los compis Capturando B Excelente Venga, venga Respawn, respawn Vale, ahí estamos Perfecto Parece que hay Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Es que hay un tanque Hay un tanque allá afuera Hay un tanque allá afuera Lo cual, bueno Vamos a intentar desmadrar ahorita Vale, perfecto Vale, adiós el tanque A su casa A su casa el tanque Vale, vale, vale No sé Oigo gente por aquí cerca Pero no sé Hasta allá está el fondo Vale, la gente tiene Me sorprende Me sorprende, güey Porque todos están Allá arriba Y nadie Nadie, güey Ay, en fin, güey De verdad, güey De verdad, de verdad, güey No mames, güey Ok Bueno, por lo menos A ya está capturado Vamos a reaparecer en A Para poder ir hacia B Vamos a reaparecer en A, güey Para poder ir hacia B Vale Ahí estamos No puedo creer Que siga gente en A, güey De verdad, güey De verdad No puedo creer, güey Que siga gente en A, güey Vale Asistencia Hay un Rasputin Aquí De verdad Que no lo puedo creer, güey Y creo que estos carnales No nos pueden ayudar, güey Algo que me he dado cuenta Chicos Algo que me he dado cuenta En el juego Es de que realmente No hay equipo Realmente no hay juego En equipo Sinceramente Sinceramente Somos muy Muy pocos Los que revivimos A la A la gente Del squad Somos muy pocos, güey Los que revivimos A la gente Del squad, güey La verdad, güey La mayoría Ni siquiera te pela, güey O sea, ni siquiera Es el intento Por reanimarte, güey O Hay de dos O no te quieren reanimar, güey Hay de dos, güey O no te quieren reanimar, güey O no te quieren reanimar, güey O la verdad Están muy pendejos Y no saben que pueden reanimar Aunque no seas doctor, güey La verdad, güey Creo que ya no hay banda Creo que ya no Ok, ya estamos Ok, perfecto Creo que ya está Toda la banda eliminada Ahora sí vamos a ir tranquila ¿Qué? Es que, güey De verdad Es que es sorprendente, güey Es sorprendente No lo puedo creer, güey De verdad, güey Es sorprendente, güey La cantidad de disparos Que tú les das, güey La cantidad de disparos Que les das, güey Y les vale madre, güey No mames, güey Vale, perfecto Avanzamos Vale, perfecto Ay, güey No mames Cuidado, eh Cuidado Cuidado Vale, 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 vale Creo que hay un güey Creo que había un güey aquí pegado A la entrada No sé Míralo, ahí está arriba Ok Ok Vale, vale Acaban de matar a ese güey Vale, perfecto Pero todavía Aguanta, carnal Aguanta Vale, vale Aguanta, carnal Venga Venga, para arriba, güey Vale Agarramos acá Benditas Hay un güey ahí En el otro lado, eh O sea, hay un güey allá Literalmente Hay un güey allá Acá de este lado Precisamente Que estoy 100% seguro Que está campeando A menos que ya lo hayan matado Güey, porque desde aquí Puedes capturar la bandera Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo Ok, dice que allá hay un carnal Ahí donde acaban de marcar Perfecto Vamos a intentar flanquearlo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo ¿Vieron cómo destru... ¡Oh! Gracias, carnal Gracias, hermano Muchas, güey No mames, güey Es que de verdad, güey ¡No, güey! Me cambió su arma De verdad, güey Que no lo puedo creer Pero bueno Chicos Si están viendo este gameplay Para la gente Para la gente Que intente revivir Para la gente Que intente revivir Chicos No dejen presionado el cuadro Si dejan presionado el cuadro Me van a revivir Ya, bueno Más bien Van a revivir a su compañero, güey Y encima de todo Le van a cambiar el arma, güey ¿Vale? Entonces Es muy recomendable Que cuando le... No mames Güey, tenemos al puto tanque No lo puedo creer Y no le di Si me da un francotirador Por la espalda Me voy a morir Necesito ir Necesito ir Por munición, güey Vale Le dimos al tanque Necesito munición Uy Parece que tenemos Banda aquí, güey No sé No sé Yo clarito vi disparos Por aquí, güey No lo sé Vale, 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 vale Vale, vale, vale Perfecto Vale, hay que ir Hay que ir por A Hay que ir por A, güey Vale, perfecto No sé si todavía sigue el tanque Sí Todavía sigue el tanque A ver si no nos atoran Por la derecha Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos, vamos, vamos Venga, por acá Por acá, por acá Por acá No, 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 no Bomba B1 Bomba B1 Bomba B1 Bien, Chavis Bien Sin recargar Vale, perfecto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Corre, Chavis Escóndense Parece que era nuestro tanque ¡Pu! ¡Ju, ju, 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 ju! No lo puedo creer, señores No, adiós tanquecito Adiós al tanquecín, papu ¡Ju, ju, 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 ju! No mames, güey Qué pinche Esa pinche bomba B1 Es la mamada, güey Neta, güey La bomba B1 Confis Es la mamada, güey No mames, güey Está Está súper genial La bomba B1, güey No mames, güey No mames, güey La neta, güey La bomba B1 La mejor de todas, güey Vale, 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 vale Vale, perfecto Ya no hay Ya no hay así como que tanto rollo Ya no hay como que tanto rollo, güey En ¡No le doy! No le doy, güey No mames, güey Ayúdame, carnal Buena, güey No mames, güey ¿Qué pasó? Vale, gracias, carnal Muchas gracias, güey Vale, 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 vale Ya está capturado A Perfecto Ya está capturado A señores Y vamos aquí we Wey no puedo Oh me han quitado Me han quitado el líder pero bueno Es lo de menos Es lo de menos Ya sacamos la bomba B1 señores Y la verdad está muy complicado que puedan sacar otra Sinceramente Está muy complicado que puedan sacar otra Bomba B1 yo sé que no es De las mejores partidas que he tenido 25-19 25-19 no es de las mejores Partidas que he tenido sinceramente Pero quería mostrarles Lo que era el arma ya modificada Quería mostrarles el arma modificada Quería mostrarles lo que ya era Ya con supuestamente con algunas Habilidades desbloqueadas del arma Obviamente pero Creo que se puede mejorar Sinceramente creo que se puede mejorar Y quitar más todavía el recoil Para poder usar lo que es la otra Mira la verdad es que no lo sé Pero bueno lo voy a seguir intentando Voy a seguir investigando Voy a seguir investigando eso Espera espera que ahí hay un cabrón No sé dónde está exactamente No wey no mames ¿Es en serio? O sea wey no mames No lo puedo creer No lo puedo creer Vale 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No digas que ya se me huyó Ok vale perfecto Vale 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 De todas maneras Sinceramente dudo mucho Que ese wey pueda Bueno mames ¿Ese es neta? Oh no Oh no Oh no Eso es malo Pum Y no mato a nadie Dudo mucho que ese wey pueda sacar Otra bomba B1 Porque creo que nada más se puede sacar una bomba B1 Por partida Así es de que Creo que sería un reto Creo que sería todo un reto wey Eh Creo que sería todo un reto wey Sacar dos bombas B1 en una sola partida wey La verdad wey Creo que sería todo un pinche reto Ay no lo puedo creer Vale 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 Ni pedo señores Ni pedo Hemos perdido Hemos perdido Pero Hemos sacado la bomba B1 Que está muy chida Hemos sacado la bomba B1 Que pedo este wey anda ahí bailando Míralo Vale 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 Sería todo un reto sacar dos bombas B1 En una sola partida confis La verdad wey Yo lo he intentado Lo he intentado Y la verdad es que Hasta ahorita ha sido complicado Porque tienes que hacer demasiadas bajas Tienes Tienes que hacer demasiadas bajas Casi no te debes de morir Y tienes que hacer objetivos Tienes que estar ahí con los objetivos Y ese pedo Tienes que capturar objetivos Matar gente O sea Básicamente Tienes que hacer muchísimas cosas Para Hijo de la chingada Wey es este pendejo ¿O quién carajos Me disparó wey? Vale 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 ¿Qué pedo con la rata campera wey? No seas mamón wey No mames wey Wey no me la creo eh No me la creo con la rata campera wey Vale 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 Oh no mames Uy wey no mames Lo alcanzaron a matar wey La verdad ya no tiene caso wey Ya no tiene caso Estar dando órdenes Y ese pedo Y tratando De quitarle El El liderazgo a este carnal wey Porque Pues obviamente Porque pues obviamente Ya wey no mames Ya vamos a perder wey Y la verdad no creo que junte Más de cuarenta mil puntos Con faltando Faltando veinte tickets wey La verdad wey Lo dudo muchísimo Me cago wey No mames wey ¿Cómo fue? Vale Perfecto Muy bien Parece que Ya no hay Vale 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 Pues ahí está señores La verdad es que el arma La verdad es que el arma Yo siento que todavía La podemos modificar Siento que todavía La podemos mejorar Aún más Para quitarle Pues casi casi Por lo menos Un ochenta por ciento De recoil Y se mueva mucho menos Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Y si no te has suscrito Al canal Te invito a que te suscribas Y no te pierdas Ningún gameplay Y pues bueno Obviamente actives Lo que es la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que suba Un nuevo gameplay De Battlefield 5 O ya sea bien Posteriormente De Battlefield 1 En lo que compramos Bueno más bien En lo que sale El Battlefield 5 Muy bien Así de que Nos vemos chicos Yo soy el Chavid Y yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besos En su pinche Nalga derecha Y hasta la próxima chicos Recuerden seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que nos está gustando La bomba B1 Hasta la próxima chicos Cuídense Chao chao A huevo we La neta es de que Estuvo muy muy rifada La partida No es de las mejores Partidas que he sacado Pero La verdad es que Sacamos la bomba B1 Ya les mostré el arma Y pues bueno Que más podemos pedir señores